Vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día que nos dejamos Lo entendí como el final Resumeas de amores nuevos Yo no sé si para herirme Si lo hiciste de a mentiras Yo si lo hice de verdad Mientras tú salías de mi alma Otro amor se iba metiendo Y se me hace muy difícil Olvidarlo y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo Dime que me vas a dar Nadie da pasas en balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar ¡Aplausos! 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 ¿Me estás oyendo, pinche vieja sorda? ¡Aplausos! ¡Aplausos! No me gustan las mancuernas ¡Aplausos! 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 Nadie da pasas en balde Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!